En medio de un rompecabezas indescifrable, donde la meta es refundir a Joaquín el Chapo Guzmán en prisión por el resto de sus días, la Fiscalía estadounidense mostró finalmente los posibles testigos protegidos que se carearán contra el otrora poderoso cabo sinaloense. Esta lista la encabezan los hermanos Pedro y Margarito Flores, dos narcotraficantes mexico-americanos que compraban toneladas de droga a las facciones del Chapo e Ismael el Mayo Zambada, para luego distribuirlas en varias ciudades de Estados Unidos. Luego de los gemelos, aparece el nombre de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, quien aparentemente habría negociado con el gobierno de Estados Unidos, a cambio de una pena menor, y ello lo habría comprometido a testificar contra miembros de alto rango del cartel de Sinaloa, según reveló el diario New York Times, en su edición del 9 de octubre pasado. Este careo podría ocurrir aun cuando Zambada Niebla afirmara que él, y otros integrantes del cartel de Sinaloa, entre ellos el Chapo Guzmán, se prestaron como informantes y colaboradores de la DEA, según consta en el expediente y donde la misma agencia antidrogas, reconoció que mantenía relación con el Vicentillo y otros capos sinaloenses, pues entonces estaban enfocados en desmantelar a otros cárteles, argumentando que era más fácil lidiar con uno, que con varios. Este argumento pudo haber dado inmunidad a algunos de estos narcotraficantes bajo el argumento legal conocido como autoridad pública, que permite a individuos civiles o policiales, acometer actos ilegales cuando trabajan o colaboran con la anuencia de una autoridad pública. Otro de los capos que el diario neoyorquino identifica son Damaso López Muñez el Licenciado, y su hijo Damaso López Serrano el Minilic quienes habrían negociado con la Fiscalía estadounidense su entrega, y su eventual extradición a cambio de protección, y de colaborar con la DEA. Nacidos en el barrio latino de Chicago, los hermanos gemelos Pedro y Margarito Flores, se iniciaron en el negocio del tráfico de drogas desde los 17 años. Hábiles en los negocios, pronto se ganaron la confianza de sus jefes y terminaron asumiendo el control de la distribución de droga, que compraban a diferentes cárteles, incluyendo las facciones del Chapo y el Mayo. A pesar de que las autoridades y los medios de comunicación siempre los señalaron como lugartenientes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, la realidad es que ellos solo compraban la droga que necesitaban a quien le ofreciera la mejor calidad, pero era un cártel que no dependía en lo absoluto del cártel de Sinaloa. En 2004, sin embargo, los hermanos ya eran muy seguidos por la DEA, y en su afán por no ir a prisión, huyeron al pueblo de su padre, cerca de Guadalajara Jalisco, donde construyeron una gran hacienda, y se llevaron a vivir con ellos a sus esposas, Mía y Olivia, según se explica en el libro Las esposas de los cárteles, una biografía de los gemelos contada por sus mujeres Mía y Olivia. Durante su estadía en México, mantuvieron contacto con el Chapo, la DEA al darse cuenta, les propuso entregar al Chapo a cambio de una fuerte reducción en su condena. Así fue como la DEA terminó escuchando conversaciones entre los gemelos y el Chapo Guzmán, lo cual son elementos de prueba que la Fiscalía estadounidense utilizará en contra del narcotraficante Badiraguatense. Los gemelos han dicho que van a testificar, dijeron al New York Times, fuentes familiarizadas con el caso. Si bien zambada niebla el vicentillo, es otro elemento que la Fiscalía estadounidense pretende usar en contra de Guzmán Loera. Las autoridades no cuentan con grabaciones, ni fotos ni videos a favor, que puedan soportar las acusaciones que pueda presentar el hijo del mayo zambada, refiere Río 12. Lo que va a aportar es los testimonios que aporte bajo juramento, pero no será soportado por nada, dijo la misma fuente a Río 12. Eduardo Balareso, abogado de Guzmán Loera, dijo que entiende que muchos de los testigos que presentará la Fiscalía dirán lo que puedan, con tal de reducir sus condenas y lograr la libertad lo más pronto que puedan, pero la realidad es que se tendrá que fundamentar todas y cada una de las acusaciones que hagan en contra de su defendido. Río 12 refiere que el as bajo la manga que guarda el gobierno de Estados Unidos, son los testimonios, grabaciones y fotos que guarda el licenciado y el minilic para presentar ante un jurado, que permitirá demostrar cómo el Chapo le ordenó operar, y lo cual sería la más seria desventaja que tendría Guzmán Loera, una vez estando frente al juez y ante un jurado. Aunque es imposible que el licenciado pueda testificar sobre hechos que ocurrieron cuando ni siquiera conocía al Chapo, si podrá testificar sobre homicidios que él pudo haber estado enterado, aunque el testimonio más fuerte tiene que ver con la relación que mantenía con Guzmán Loera. El licenciado quien pactó con la Fiscalía estadounidense, supervisaba el financiamiento de enormes cargamentos de cocaína que llegaban a México desde Centro y Sudamérica, explican documentos judiciales en poder de la Fiscalía. Esa relación laboral y de subordinación la mantuvo López Muñez con Guzmán Loera hasta el arresto del Chapo, y mantuvo toda esa información hasta el momento de su arresto, en 2017 en la Ciudad de México. Su hijo, Damaso López Serrano el Minilic, terminó entregándose en la garita de Calexico en California, en julio de 2017, luego que los hijos de Guzmán Loera, lo estuvieran cazando durante semanas, pero no fue sino hasta enero, que se declaró culpable por cargos de importación de cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos. Son soplones que venderían a sus madres con tal de rebajar sus condenas, pero confiamos en que el gobierno de Estados Unidos le preste la misma justicia que recibe a alguien que no lleve el nombre del Chapo Guzmán. Sostuvo el abogado Eduardo Balareso, que desde hace meses tomó control de la defensa del capo. Balareso enfatizó que al final, su defendido está dispuesto a enfrentar al gobierno de Estados Unidos, pase lo que pase, pues cada acusación que existe en su contra está inflada, y porque es imposible que toda acusación, de comiso, incluso homicidio, se le atribuya a su defendido. Se le ha acusado de todo, hasta de homicidio, y el gobierno de Estados Unidos deberá aprobar cada acusación, y no solo basar sus señalamientos en testimonio de criminales testigos protegidos, que con tal de reducir sus condenas serían capaces de lo que sea para salir de prisión, insistió. En general, no creo que al gobierno de Estados Unidos ni al de México les convenga el juicio, por toda la cloaca de corrupción que se destaparía, y que tendría graves consecuencias, consideró Yoan Grillo, periodista y escritor. Agregó, simplemente en México, puede exponer y hablar sobre mucha de la corrupción de los últimos sexenios, pues las acusaciones que hay en contra de Guzmán no era datan desde la década de los 80, ya y son muchos años de corrupción. Pero del otro lado de la frontera, la Procuraduría de Estados Unidos quedaría también expuesta, porque expondría las tácticas de las guerras contra las drogas que ese país emprendió desde hace años, y ahí se tendrían que exponer a agentes encubiertos que realizan actividades secretas, pago a informantes, y tratos que hace el gobierno de ese país en México, y que han servido para incrementar la violencia en este país, sostuvo el escritor británico, entrevistado en Ciudad de México. Eduardo Valareso, dijo que su defendido está totalmente decidido a enfrentar a los fiscales de Estados Unidos, y rechazó negociar con el gobierno estadounidense. Es una decisión del señor Guzmán, tenga las consecuencias que tenga, y ante esa determinación nosotros vamos a representarlo hasta las últimas consecuencias, dijo el abogado a Río 12. Sin embargo, lo que más exige la defensa, reitera, es que no acusaciones en testimonio de criminales que están dispuestos a lo que sea por reducir sus condenas, que a su vez serían escuchados por un jurado anónimo elegido en secreto por la Fiscalía. Hay un miembro del jurado que sólo participará si llega armado a la sala de juicio, algo sin precedente en la historia de Estados Unidos, lo cual crearía una atmósfera que mostraría al señor Guzmán como una persona peligrosa, y además culpable de todos los delitos de que se le acusa, consideró balar eso. El 7 de octubre de 2015, Edgar Valdés Villarreal la Barbie, declaró que Felipe Calderón, el anterior presidente de México y responsable de la sangrienta guerra contra el narcotráfico, se reunió con líderes de cárteles para llegar a un acuerdo con ellos. Entre los cárteles con los que intentó negociar Calderón y sus altos mandos, se encontraban la familia michoacana, los Zetas y los Beltrán Leiva, así como el Chapo Guzmán. La revista Proceso publicó una carta enviada a la periodista Anabel Hernández García por parte del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, detenido en 2010, quien estuvo vinculado con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva cuando éstos todavía estaban asociados con el cártel de Sinaloa. En la carta, el narcotraficante denunciaba que su detención se debió a la persecución política por parte de Felipe Calderón Hinojosa, porque se había negado a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada. Yo pude haber hecho lo que haya hecho pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país, expresó la Barbie en la carta difundida por proceso. En 2014 el ex director de la agencia estadounidense antidrogas de Afil Jordan, afirmó que el Chapo Guzmán, había financiado la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Nunca pensé que el PRI lo iban a arrestar, porque el Chapo Guzmán metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto. Eso está documentado por la inteligencia de los Estados Unidos, comentó Jordan en declaraciones a la cadena Univisión. El Chapo Guzmán es uno de los más grandes traficantes del mundo y controla no nomás el tráfico de México a los Estados Unidos, pero también controla el gobierno de México. Yo dije al principio que Chapo Guzmán metió mucho dinero para la selección de Peña Nieto, no tengo las pruebas aquí, pero yo le garantizo que uno de los más grandes asocios del PRI son los carteles y Chapo Guzmán, el mero jefe. Tras conocerse estas declaraciones, tanto el Departamento de Estado como la DEA emitieron comunicados casi idénticos en los que dejan claro que la opinión de Jordan era de cualquier otro ex agente federal, no representa al gobierno de Estados Unidos. El señor Chapo Guzmán es un señorón, hizo muchas cosas buenas, ayudaba a mucha gente, ellos jamás secuestraban, ni extorsionaban, por eso lo queríamos mucho. En la población hubo un sentimiento de tristeza cuando fue capturado, por eso protestaron cuando fue detenido. ¿Usted cuando ha visto otra protesta como esa? Todos salimos a las calles, nadie nos pagó, lo hicimos por gusto. Declaró un habitante del estado de Sinaloa quien solicitó el anonimato. ¡Gracias! 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 ¡Vamos!